Primero, nostalgia de que alguna vez yo salí de una universidad que hace tanto tiempo que quizás se va olvidando y dos, responsabilidad de decirle algo a los jóvenes de hoy que les sea útil, porque el problema es que ellos van a empezar una vida nueva para ellos y habría que decirles algo que les interese y que les sea útil. Básicamente eso. Mi experiencia es que al final el sector público, el sector privado y el llamado tercer sector, el de las ONGs o las fundaciones, básicamente requieren lo mismo. Un espíritu de futuro, entusiasmo, ánimo, esas cosas. Que no hay que preocuparse tanto por dónde estará uno porque la vida se encarga de colocarte. Y segundo, que me gustaría decirles que la vida se divide en fases, en etapas, que ellos están terminando una primera etapa, que inician una segunda, que es donde esperamos que les sea útil la primera, pero que se va encadenando una con otra esas etapas y que al final lo que queda es, como decía Goethe, la contemplación de la propia obra bien hecha. Y eso es lo más importante. Pues la veo esencial. Y eso merecería, solo esa cuestión merecería una reflexión muy profunda y muy larga. Porque uno de los principales defectos que ha tenido la vida española es la de hacer compartimentos estancos y que cada uno se preocupara del suyo. Daba igual que fueran territoriales o que fueran profesionales o que fueran gremiales o que fueran religiosos. Cada uno se encerraba en el propio. Y lo que necesitamos para poder movernos en el mundo y competir en el mundo es abrirnos y mezclarnos. Lo que los sajones hablan de la cross-fertilización, el que uno fertiliza a otro y el otro fertiliza al uno. Entonces, ahora mismo hay dos instituciones, las empresas les está yendo muy bien, son empresas que se han abierto al mundo con gran éxito, en los últimos 20-25 años ha sido espectacular. Tenemos una universidad que podría enriquecerse si forma a gente que les interese a las empresas. Las empresas se nutrirían de personal mejor formado y las universidades podrían estar orgullosas del porcentaje de sus egresados que tienen buena colocación. Necesitamos como sea, lo hay en otros países del mundo, empresas que se asientan en los campos de las universidades y viceversa, porque hay una osmosis que enriquece a las dos partes. España no lo ha tenido y lo va teniendo, tenemos que acelerar ese proceso. Gracias. 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 Gracias.